hola craftys como están espero que estén muy bien y bueno chicos esta vez estoy en un mapa de minijuegos y chicos de minijuegos y pues bueno aquí estamos en una habitación que es aquí donde explican todos los juegos y todo y bueno aquí como vemos no sé qué está pasando con la cámara les está poniendo un pico y bueno aquí dice que la lista de juegos son carreras de botes, microvail, pvp, skyward, tiro del recuadro, wevail, world room, construye tu skin, pesca de mobs, el rey de escaleras, resistencia bajo el agua, rescata a tu amigo, split, mini hunger games y otra vez split split, 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 si aquí, split tnt y bueno chicos el mapa fue creado por angel14 siento que algunas cosas tuvo que mejorar porque el mapa en si está muy grande pero le faltan cosas y bueno chicos vamos a ir aquí por lo que sería este que esté como estamos viendo este acá esta casa de rescata a tu amigo y pues aquí seguimos aquí está lo que sería bueno aquí está el pvp chicos que si vamos por aquí que si vamos por aquí para que veas como es está pues estable está bien y pues chicos vamos a ir acá a ver si aquí estoy lo que estoy pensando este es el skin del creador esto que no sé qué es esto es algo raro y bueno aquí que era el tiro al tienes que darle tiro a esos carteles pero pues no sé seguro se le olvidó poner los carteles o algo así porque no están y pues chicos aquí también vemos lo que sería la bullpade que como vemos está igual es idéntica aquí dice que recuerda poner los carteles con la figura encontrada que elijan los carteles y que ganan el que juega de los cuatro que son los jurados bueno si y todos sabemos que es bullbell y todo eso pues bueno aquí vemos lo que sería el world room para que lo vean por acá la verdad es que está bien y pues chicos aquí vemos aquí las cápsulas del sky wars el sky wars bueno no estas son las escaleras aquí sí siento que le faltó bastante pero bueno chicos aquí el sky wars que está arriba como vemos estaba bien bonito y pues bueno vamos a seguir acá con los minijuegos este respiración bajo el agua aquí lo que sería pesca de mobs este está un poco raro diferente pero está bonito chicos aquí vemos las micro bales que aquí le quedó bien este sí le quedó bien chido el spliff y aquí vemos este que es como batallas que se llama mini hunger games como estamos viendo ahí aquí que es el tnt que este sí siento que le falta un poquito más porque saben que poquito le puso de tnt le puso muy poquito sinceramente según yo pero bueno chicos ahí ustedes no importa pueden jugar ahí y pues aquí vemos lo que sería las carreras de botes igual como están viendo ahí está la bandera de la meta y pues chicos yo creo que ha sido solo eso el mapa y bueno nos vemos en el próximo video hasta luego chicos hasta luego chicos y y y y y